Cuando me falla de ti, lo haré en silencio Cuando despiertes no sabrás que está ocurriendo La química perfecta Cuando me falla de ti, lo haré en silencio Cuando despiertes no sabrás que está ocurriendo Cuando me falla de ti, la luz que llena tu ser Pronunciará mi nombre en silencio Cuando me falla de ti, se marchitará nuestra flor Nuestros sueños caerán, no brillará más nuestro amor Cuando me falla de ti, si es que intentas buscarme Solo me encontrarás en los recuerdos de ayer Cuando me falla de ti, cuando me falla de ti Cuando me falla de ti, lo haré en silencio Cuando despiertes no sabrás que está ocurriendo Cuando despiertes no sabrás que está ocurriendo Cuando despiertes no sabrás que está ocurriendo Si es que intentas buscarme, solo me encontrarás en los recuerdos de ayer Cuando me vaya de ti, se marchitará nuestra flor Nuestros sueños caerán, no brillará más nuestro amor Cuando me vaya de ti, si es que intentas buscarme Solo me encontrarás en los recuerdos de ayer Cuando me vaya de ti Gracias por ver el video